Música ¡Suscríbete al canal! 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 Música Abajo de las luces, abajo de las luces Música ¡Suscríbete al canal! 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 Así le dirás, hay que por casualidad a ti se acerque Evite a la ley, que a veces la ley sabe a un buenión Mírate dentro, solo buscarte Escucha tu corazón gritar De paz interior y amor propiedad De liberarte, salvarte Mírate dentro, solo buscarte Escucha tu corazón gritar De paz interior y amor propiedad De liberarte, salvarte Sálvate, salvarte Salva a todos los que puedan Salva a todos los que puedan mi hermano Si entre nosotros no nos vamos a amor No nos lo viene a dar nadie mi hermano, tu lo sabes Deja de mareo, el enemigo no vive al lado tuyo El enemigo no vive al lado tuyo Duerme en la litera, duerme en la litera en la parte de arriba Deja de mareo Hay que unirse, hay que estar juntos Hay que darse amor, hay que darse fuerza Entre nosotros Porque si nosotros no lo hacemos Nadie va a venir a hacernoslo hermano Estamos confundiendo al enemigo No te parees El que vive al lado de tu casa es tu hermano El que vive en la esquina es tu hermano Estás amándose tu mismo cable Eso es lo que hay Muchas gracias Los aplausos son para ustedes Muchas gracias por invitarnos acá Todos los años Todo increíble para nosotros Queremos cantar una canción Porque en la vida no todo No todo es lo que te pones por la televisión Se necesitan otras cosas La gente quiere escuchar otras cosas Y este tipo de cosas Es lo que hacen los aldeanos Y mucha gente de la cubana Escúpenselo hermano Pa' todos los chamos a nosotros Mi hermano Úsela pa' tu conciencia Este es el trabajo que hacen los aldeanos Este es el trabajo que hacen los aldeanos El sol entra por tu ventana Un despertar idéntico al de ayer El deber se llama Saltas de la cama y sabes lo que sigue Un pan vacío, algún líquido frío Pues a tu edad ya leche no recibes Te despides y marchas a la escuela Contrariado Con la mochila del curso pasado Que antes pasado, incluso el anterior Pues comprenderás, papá es obrero Vives en un país bloqueado, etcétera Etcétera, etcétera Estas los que te rodean Y no tienes ni la menor idea De por qué la situación no es así Con todos tus amigos Ya te ha dado por pensar Que alguien la tiene cogida contigo Estás cumplido, lo sé Tienes diezmas Tu tamaño dice que son ocho Y tu rostro doce Y es que no conoces el significado Conceptual Más tu imagen basta para explicar Que cosa es periodo especial Al fin has de llegar La vista gobia Uniformes iguales Pero la diferencia de clases es obvia Otro día en que revisarán tu bolsa Pues se perdió un lápiz y una de las chicas Superpoderosas No hablan de otra cosa que de Pokémon Tus compañeros juegan con juguetes Tú con la imaginación La presión hace que tu profe la paciencia Mierda Pues cada vez le insiste más El sueldo es una mierda La verdad No jugarás, hoy rezarás No hay educación física Tus tenis no aguantan un turno más Solo el horario del receso esperas Para comerte lo que el niño Ricachón mimado De al lado no quiera Anhelas todo lo suyo La necesidad contigo fue puntual Y ocupó el puesto del orgullo Destruyó y dejó tu inocencia Pase, solo quedan ansias Sueños rotos y otros pides Prestada la infancia Larga distancia Hacia la felicidad Camino abrupto Niño con problemas de adultos Y una pregunta que no se hagan Dímelo a los rodillas Niñito cubano ¿Qué piensas hacer? Por más que intentas Ya no puedes ser feliz La solución a tu dolor No encuentras así Te sientes siempre como solo en casa Contigo no eres la esperanza de un país Todos contigo son así No es justo Tu niñez carga con problemas de adultos Hoy me pregunto y nadie puede responder Niñito cubano ¿Qué piensas hacer? Otra vez el timbre en las 4 y 20 de anuncia Vuelves a recibir la tarde con la camisa sucia La profe no pronuncia tu nombre y comprende Que al igual que ayer ni mamá ni papá Ir a recogerte Qué mala suerte Miras el busto de Martín Preguntas si me das de oro Porque todos son conmigo así Sales de allí cabizbajo bajo el desconsuelo De que no tienes llave y debes ir rumbo a casa de abuelo Abuelo que es mayor y solado en la boca Para decir que eres otra carga Que lo amarga y no le toca Todo le choca así que ni mueven los ojos Ojos que desean llorar y de sostenerse están rojos Llega papá Presencia es otra discusión Que termina finalmente sin saber de quién es la razón Él disimula finge que no hubo una pelea Y tú para ayudar muestras una sonrisa Que dar no deseas No debo hacer las tareas Contento dices Pues mientras te esperaba Pipo en la escuela la quise Al fin llegas a casa No está mamá y sospecha Que hay que calentar el agua Y que la comida no está hecha Tu lombriz solidaria hace ruido Ha comido poco y para colmo No hay muñequitos El TV está roto Mamá hace su entrada atareada Más no te besa Va directo a la cocina Y suelta los bultos Pues pesa A dialogar en bombaja comienzan Aquellos que te enseñaron a callar Cuando los mayores conversan Comprendes que son cuatro Ellos tú y tu tristeza Que como un fantasma A tu lado se sienta en la mesa Crees que no interesa Piensas que el amor Depende de un cartón de huevos En el refrigerador El mal sabor de la desilusión te pisa Mientras tu infancia Con la canal de un cobro se desliza Hay otro día Que te acuestas en un cuento Que comprendes que ser padre No es fácil en estos tiempos Que el amor no tiene edad Y la necesidad tampoco Y que eres otro Niño cubano Con más que intentas Ya no puedes ser feliz La solución a tu dolor No encuentras así Te sientes siempre como solo en casa Contigo muere la esperanza De un país Todos contigo son así Si no es justo Tus niñes cargas Con problemas de adultos Hoy me pregunto Y nadie puede responder Invitro cubano ¿Qué piensas hacer? Vamos a darle un fuerte aplauso A todos los niños cubanos Mi hermano Se merecen lo mejor Son el futuro Solo ellos pueden hacerlo Muchas gracias Amor para toda la gente hermano El cambio está en las manos De nosotros Ahí nada más El cambio está en las manos De la juventud Está en las manos De nosotros Está en las manos De los niños que vienen Todos los que nacimos En la década de los 80 Hacia acá Todos somos héroes Todos somos héroes Si estamos vivos Somos héroes No te amare Pero mira Ahora para el momento Mucha gente Siempre tiende a comparar Y hablar lo que no sé Pero hubo mucho Que en el planeta Hay alguien que le guste más de rap A mi hermano Nosotros no somos raperos Por embullo Ni hicimos un grupito Para pegarnos ¿Me entiende? Nosotros Hacemos rap Porque tenemos la necesidad De expresarnos Y nos defendemos Porque no es que somos un banco A ver si tú me entiendes Escucha esto Manolo Vamos Vamos Con mi mirilla Más de mi mirilla Lo olvido Y mientras les caputo Profundo respiro A los gatillos Al cerebro Les tiro Y tranquilo Me retiro Somos los asesinos De los asesinos Una aberración humana En tu camino Les saco los demonios Como contantinos Y tranquilo Me retiro No pasa que no me entiende Que eres de local Que me debo de callar Pues eso tiempo Tengo Los telefones Mucha gente Y eso telefones Que pasa ya más talento Vengo Como siempre Solo y disfío Como hielo Ah Tú no me conoces Soy el fuller Que triangula Lo buen ground Porque no fija Conduta Ni deja que te la pose Pose Ahora yo sé Que no sé ¿Sabe cómo me van a frenar? Porque lo que hago Se le fue de las manos Malano Y ya no sabe Cómo se lo van a sacar Abro paso Descaso Desplazo Los falsos Les paso Mis trazos Repaso Repaso Payaso Se pueden quitar Llegaron los monstruos Con mi rostro Flow Con el ritmo Tosco Los conozco Saben que les dejo El escenario Más caliente Que son de agosto Mi voz no se apaga Con nada Hasta la realidad Nuestra está Porque va con la verdad De esta humanidad Que se cansó Y ahora si esto ando allá Si te gusta bien Y si no bien igual Voy a seguir escribiendo Lo que aquí ha de pasar Si no te gusta Lo siento Te va a tener que mudar Que en este En dos lados Bien de escuchar Seguimos juntos Ni la muerte Nos podrá separar Aquella idea Pulsilo Por cada gota Del mar Tu más ateano Más figo Y el resultado final Bótalo lejos Cretino Porque lo vas a cagar Te paro en parte Abre las puertas De la creación Para quien ama Lo que hace Y nace con ese don De hacer para estremecer El latido De un corazón Por eso sigo de pie Y haciendo revolución Con mis mirillas Más de mis millas Los miro Y mientras le caputo Profundo respiro A los castillos Al cerebro Le tiro Y tranquilo Me retiro Somos los asesinos De los asesinos Una aberración humana En tu camino Te saco los demonios Como con cantinos Explícale Y tranquilo Me retiro Popi de nuevo La caca Niño Quítate de medio No Ya me da boca De barro Para el co Espera y espera Tú no Quiera tú no Juega aquí fuera Mi voz Seguirás En tu escuela No te muero Aunque te duela Tendrás que reconocerlo Tendrás que aplicar Salí con patrón No me paparan Y la meta Respeta La meta De esta Tensión Tare Más que no Resetá Con los Más que me Tivitín Como Cucho Otra De tu corazón Por eso Por eso Más que Sucumbando Como No me Tengo Falta Corazón La inspiración De tu canción No te ha rollado Como Guagua Porque tú Lo que estamos Y lo que llevamos Un puesto Ven Con Un vasito Rap Rap Voy re Apa Tú Sin palo Probante Que puta Si tú Sabes Bien Quién Fuego Se responde Con Más Fuego Sin No Con Mis Mirillas Más De Mis Mirillas Los Miro Y Mientras De Escapunto Profundo Respiro A los Engatillos Al Cerebro Les Tiro Y Tranquilo Me Retiro Somos Los Asesinos De Los Asesinos Una Aberración Humana En Tu Camino Les Saco Los Demonios Como Constantino Y Tranquilo Me Retiro Oye Voy a Parra Cubano Caballero Se Está Peleando Se Está Haciendo Música Música Para Pueblo De Verdad Trabaja Trabaja Mira Para Para Iboni Tú Sabes Por qué Nosotros Hacemos Estas Canciones Hermanos Trabaja Oye Mira Vamos A Calentar Los Motivitos Trabaja Chamago Oye Hermano Suero 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 Bomba Es un Estrenito Que Dice Si Díselo Díselo Tú Que Cualquiera Cualquiera Cumple con La Ley Teniendo Dos Mercedes Y Una Casa En Ciboné Dame Un Break Necesito Desahogarme Pana Hablar De Mi Habana Bien o Mal Porque Mi Habana Hueque Para Hablar Del Hora De No salió lo de la hueca eliza, porque las manifestaciones que ustedes no organizan La centriza con sus lemas, o las frenan con paliza Abuso, violencia, matrado, malhorrado, y el pueblo sigue ahí cumpliendo con un perro asado Se sienta, se ríe y se pone en cuadro, y se deja meter de pie hasta con caca en el zapato Somos nosotros quienes pagan los platos rotos, por eso es que en la zona hay una fila de loco Y el que no lo está, le falta poco pa' ingresarse, de este que se sabe, mongo a la 10 pa' quedarse Amarse es lo único que queda, bríndale tu mano, hermano, a todos los que puedan Que me dejen entrar a la gala de los premios Lucas, pa' tumbar el muñecón más grande con una bazooka ¿Quiénes? Que callen, pa' siempre, disculpe compañero, pero no La gente, que está consciente, que ustedes mienten, el repertorio se les acabó Y ahora, pretenden que todo se aprenda, el mismo disco, pero no sirvió La política, que se vaya pa' carajo, con nuestro porvenir veo tremendo relajo Ya no digan más mentiras, que no somos unos guanajos En ese absurdo primer mundo se ven frutos del trabajo Sufren los de abajo y los de arriba gozan ¿Por qué? Por no llevar carne, me ponen la que posa Porque yo pregunto a una y me responden otra cosa ¿Cómo sé que hay carnavales? Si no veo la carroza ¿Qué cosa? Vaca decir que estoy hablando cas, canapas Para los míos nomás, trampas, tras las imágenes de los héroes del pasado Que en el presente los hay y de ellos no se ha hablado ¿Cómo van a hablar? Si cuando su historia crece los desaparecen Mírame a mí, no puedo cantar ni a veces, a veces paso meses Sin pisar un escenario, precio que pago con gusto Porque me quieren los barrios, voy contrario Y aún me queda gasolina Pa' seguir dando migraña y reventando la cocina Pa' llegar a la oficina de cualquier pan sur de eso Y decirle bien clarito como coño es que yo pienso Mi arte no tiene precio, señor no sea necio No hay dinero en el mundo, que pague mi silencio Mi rap yo lo convencio, como me venga en gana Yo hago esto por amor, yo hago esto por fama Hay gente que me quiere, hay gente que me ama Hay gente que me odia, hay gente que me aclama Hay gente que no entiende, que Ato tiene un chama Y que ese chama necesita tiempo, amor y jama ¿Cómo no coge lucha? Si la presión es mucha Si el pueblo me escucha y yo canto bajo la ducha Si hablan de libertad, la gente de cultura Pero si digo la verdad, entonces me censuran ¿Tú quieres que calle? Pa' siempre Disculpe compañero, pero no La gente ya está consciente que ustedes mienten El repertorio se le ha acabado De ahora, pretendente, todos se aprendan El mismo disco, pero no sirvió Apoyo es que lo voy a llorar, soy yo Y ustedes también, los aplausos son por ustedes Apoyo es que lo voy a llorar, soy yo Sí, 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 sí Apoyo es que lo voy a llorar, soy yo Nosotros no estamos con nadie, mi hermano Nosotros no estamos con esta gente que está aquí Y con el pueblo cubano, no te mares Es lo que hay, muchas gracias Apoyo es que lo voy a llorar, soy yo Dímelo Súbala, sube el aire con tu tonto aquí Súbala, suéntelo Súbala, suéntelo Súbala, suéntelo Súbala, suéntelo Súbala, suéntelo Súbala, suéntelo Quiño, tú, qué Súbala, suéntelo Súbala, suéntelo Cómpia, suéntelo Súbala, 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 suéntelo No se explicaste qué pasó No se resiste cómo fue Pero tú sabés Llevaban tremendo rato en la parada Y al final la guagua se le fue ¿Qué? Sí, sí Sí Escandinero sorprendió a la mariposa ¿Qué no viste? ¿Qué no viste? Sí, sí Viste por qué no se meten las manitos en el ventilador prendido, nene, a mí no me crea, pero dicen que tiraron agua y no quisieron levantar los pies, que lo cogieron caminando en puntillita, si está en clasecita de ballet, y lo vieron comiendo pizza en el titube, dime tú, qué clase mareo es, y todavía tú te preguntas por qué tumban internet, cada vez que... Yo, ahora todo mundo anda a piano y con cuatro ojos, el marido no cabe porque saben que están en remojo, que con el nerro no hay fuga, que ahora la jugada se va a apretar más que una ligra enteriza cuella tortuga, y digo dicen porque hasta eso lo controlan, las noticias del Olimpo a los mortales no llegan en bola, estás con diosco con el diablo linda, pregunta yunta porque últimamente no hay quien los distinga, se pinta entero el techo y vende como tomatista, cuando miras para arriba te relajas y refrescas la vista, y no insistas que en recordarle otro matiz, ayer soñé que en el marido se vende como tomatista, sé que no tiene nada que ver, fue para comentarte, lo raro es que me parece que lo vi en alguna parte, hubo explotis que tú redujo plantillas en la pandilla por una intriguilla con letilla, y ahora no te están diciendo, que lo bueno que tiene esto, es lo malo que se está poniendo, que el que no entre por el aro enrolladito con un teipe, híselo, nos explicaste que pasó, no se decirte como fue, pero dicen que, llevaban tremendo rato en la parada y al final el agua se le fue, el cartinero sorprendió a la mariposa, posa en la rosa que no es, viste por qué, no se meten las manitos en el ventilador prendido nene, a mi no me creas, pero dicen que tiraron agua y no quisieron levantar los pies, que los comieron caminando en puntillitas, sin la clasecita de ballet, y los vieron comiendo pizza en el titube, y dime tú, que clase mareo ven, y todavía tú te preguntas por qué tumban internet, cada vez que, se van los seres, se van, no se puede bailar en casa, el coreo ahora fue el trompo nene, se van los seres, se van, le dieron más vueltas que el cocherito leré, se van los seres, se van, nos dejaron subir, para agarrarlos bajando después, se van los seres, se van, metáforas son metáforas, que ahí no va a echar pie con qué, ya tú sabes cómo es, díselo otra vez, y ya tú sabes cómo fue, y pa' ahí, yo te la dejo para después, que bonito, y el aplauso es para usted, ahí no más, gracias, lo he escuchado, está él, loop de eso, espíritu, jajaja, que se leven que se leven, jajaja, Están parrados o no están parrados Sube la mano Rodilla Están parrados o no están parrados Sube la mano Déjala ahí Déjala ahí, no la muevo Mala arriba, mala arriba, mala arriba Vamos allá Sí, sí, sí Dame la mano aquí, mira Vamos, tío Ay, rodilla Siete ratas y un niño Díselo, díselo Están parados o no están parados Que somos los repartidores de mi nepa He regresado enterito como dice tempa Poniendo a comer yepa a los leones de la cepa Soy quien te pura censura con escritura dura y cura Por esta cultura pura extinguir la basura Es un puro perterrónio que ni cura ni madura Dejala de la cepa de la cepa de la cepa no están parados o no están parados o no están parados por el Ministerio de Cultura Pilo quien fue que era a tu barro de la tu pasador Llegó. Alto, bama con sus cuarenta rimas Sésina de bocina Sin fichó que la viebre cocina Somos quienes dominan la esquina con clandestinas Ileja que peleando hace un cambio justo camina Liripa parado Me sonar nobrado Soy sé'lígara, pra tú allá me cune' u a casa Ok, rematí, panchado al envidioso todo el tiempo Vamo' a seguir haciendo ras Y rargo sentimiento En un presentimiento Si Que por siempre yo podía ser un MC No habrá consciente, mismo tú me fuertes a mí Dile a esa gente que regresa que estoy aquí No sé por qué tú, si tú revifas sola así Si te molestó, entonces bota este CD Y no te hagan preso, y no hay una vuelta por ahí Te voy maquete, te voy maquete, te voy maquete La, 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 la La, 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 la y sus preguntas quienes son Lhe這個是 okay-thought- Приutors Lo que estos duplicate don't detail Прotecat-古 topower Provocan apagdón Los haitianos Los haitianos Que te apoya en porque nadie tiene loca cada institución Vamos Cero de claro, que aclaro, disparo y preparo Puro, su juro, su juro, paro de puro No paro de claro, lo juro, lo juro, al palero Me llenaré, yo soy el futuro Esto es duro, que amo el culo completo Entonces no le saco, papo, moda no joda Falta el respeto Ya no cae por tu limpidia De hecho por el rap, va Que lo que haces es por tu familia Me envía, va Yo practico, pilla en pico, ya quiero mi canto No te enseñan fami y no hay pa' su equipo ¿Cómo llegué? Te explico Mi medicina, dos bichas delante Me di dos milímetros detrás de mi grado Me da pico, chiquita, dos y de rima Yo, yo Que matan los puestos y le britan bocina Yo, yo Y traficar la gente tiene mi esquina Yo, yo Aja, aja Yo, yo Acoge el rap Comprometido, pilla, señas, pesadillas De tu rapper preferido Ha comprendido la diferencia entre un real MC Lo que pasa ahora es escribiendo Yo no puedo improvisar, imbécil Yo la 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 Coge la cola con Adiano y come brin Tengo el tema Deja la payasa, tú no pintan aquí Un plan, macha, ma y pala Camo en la teja Petite No vuelan pa' que los degollo Hey, hey De veintiséis sale bomba en diga Figo en la pista y la maquina Cante bien licada, mate lo que pida No hay salida Peco, foco, aguanta Vamos día Explóyate lo que es finis Oh Na, 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 na Siéntelo, siéntelo, siéntelo Na, 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 na Na, na, na estas cosas son las que se logran cuando se trabaja y se trabaja y se trabaja y se trabaja con un tremendo amor oído y sin miedo esto es lo que sale bueno un aplauso le da nosotros vamos a amarnos colea nosotros para acá pero no lo vamos a amar por su nombre lo vamos a llamar con la música ahora si se va a calentar esto suena a suena ahora y suena 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 nada 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 y semane y semane los pesajeros 26 no respetamos ni nadie y además de eso vinimos a picar en que en tu fe y semane y semane los pesajeros 26 lo respetamos ni la ley vinimos a picar en que en tu fe repártelo tú repártelo yo que a todos los matos hacen lo gris repártelo tú repártelo yo Que a todos los mato, haciendo grimo Y estoy aquí, una vez más Vim a descargarte para atrás Somos los más odiosos de esta ciudad Vinimos a hacerle mucho daño Nos vamos a soltar con anestesia Será una operación sin anestesia No somos matemáticas ni ciencia Pero vinimos a acabar con tu paciencia Cuchi, cuchi, mandarina con tu mente No te peques, te coge la corriente Nos gusta jugar con las dos pentes Somos la rescatación de corazón valiente Y los raperos te van a atrapar Y no van a parar, derrimar A mí se trata de vos, es que es nuestra misión Viene el control, yo, y todas las moléculas mías Y la botiga, y policía Es más de categoría Pa' que se destaque y destaque Gracias por la poesía Vente fría Estamos rodeados de espías y espías Si te frías, puede llegar al final de tus días Arrame Los pelos por suco, bandía Y mi voz Hacemos una coreografía Mucha rima Como rima, que rima Tú si es la rata, derrita, rita, rita, rita Y recupera el rey Reggamos, remanos, 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 retiene Derramos, nacimos, genritos Así que recojan y remen ¡Arre! ¡Fue todo tu carefón! No los conoces, puentes No los conoces, el equipo Vecinos Y lo más divertido de todo Es que se aleja, pintea y esencia Pa' que vamos a hacerse el acuerco Y meterte en el convento Y de nada me arrepiento Y que maletro es campo Vamos a ver con la pesadela Que siempre me caracteriza Desde que era Chequececo a C Está claro que Se nunca fue de los carepancés Cuéntame la cosa que tú Me con cambré, su ruta señor Ando matando putas como Jack en el estripador El terminador Terror de males que ansía Borrarte los canales de la historia A los males policía Policía para esos cabrones que ves mentirosos Cayendo como una pasada por los cojones con botas colosos Los mozos no les espiré Tu reinado de descaro está más viejo y estirado que Rosina Necesario Me hace hacer esto a diario, chismoso del barrio Que nunca pasarás de ser un comentario Yo soy la historia que cuentan con orgullo Mecenario del verso, socio, necio, negocio, sucio, cero, vicioso, sincero, sacio, vices, sobrecentro, pere Sabiduría, sobriedad y seguridad, no tiene instancias de conciencia y de lucha social sin salario Seré Simple Un desangra simple como Jason Legendario como Charlie Mason Ven quiénes son Los del chisme extraño Tengo guardado una pata por culo y viejo siete años Tacto Acto temporal Mati destroza A mí ni me rosa La esposa no me desvela la prosa Mariposa churrosa Que nunca fueron gorugas ¿Qué? Alita haga sus tortugas Se fuga ¿Qué? Canta como un pozo y invencible Yo no creo, sos tirafeo Mi tatuaje dice libre Insequible, invencible Terrible es mi testimonio Es incorregible Yo soy hijo de un demonio Manicomio Manicomio Higo de canto, secuela Contestazo, escuela Pongo conceptos Mis portañuelas En la candela y prendan las velas Todos los creyentes Pero el gol salió de noche Traigo todos los diferentes Próximamente ¿Qué? Porque su mente coordina El nivel de rima De raca asesina La fiesta camina Trina los globos y el lápiz ¿Qué? Con muchos huevos, caballos Me siento happy Happy Limpi con la sangre fría Reparo decir el lema ¡Caña policía! Diría que zapatillas A un complejo viejo Hace algunos años Que me dan alegria Los pendejos El flejo Quien se raja Paja corta y taja Los sables se encaja Y antes de seguir Fuente en la baja Vida sin baraja O será el corruente en los vivos Esto es promoción A todos los ponen los explosivos ¿Qué? ¿Qué comportarme? No sé Prefiero buscarme Que ser presidente De la UGOTAC A veces me imagino El campeón de zapatice Señándome una foto suya Cuando tenía hecho el VT Mi excomputadora Vale más que el ex Teniente que según él Venía películas Supuestamente El último firme que Mi Cuatro portadores Cuán lo protagonizó Mi Jefe de sector Jesús mi señor No te asustes si te veras En fina un papalote Con la foto Eso huele fuera Con un tatuaje A la cadera Que diga bien claro ¿Qué? Hice RT Te odio Déjate el escaro Soy un bestia Una cosa rara Pero ustedes Tienen el culo Y un muro en la cara Yo espero que Acá un día En medio diente Ven Pregúntale a ti Porque a México No fue Tú a la canada Bueno A canada Fui yo Lo que la pita Se le da en el reloj Y más cuando llamó El padre del hermano Al momento me pusieron Y yo soy la omiguita Que cayó En tu potaje Que le puso Con tu soño Una piquita de coraje Nadie va a ser Que baje la cabeza Te respito Que esto tiene Más capítulos Que los cuentos De perfil Se maneja Los días Los pesajitos 26 Nos respetamos En la arena Venimos a picar En tu fe Y se maneja Los pesajitos 26 La moneda ley Venimos a picar En tu fe Repátero tú Repátero yo Y a todos los matos Haciendo mismo Repátero tú Repátero yo Y a todos los matos Haciendo mismo Y estoy aquí Una vez más Vení a descargarte Para atrás Somos los bajos diosos De esta ciudad Vivimos a hacerle Mucho daño Nos vamos a soltar Con agnesia Cero la operación Sin anestesia No somos matemática Ni ciencia Pero vinimos a acabar Con tu paciencia Mucho Mucho Y mandarín Con tu mente No te peguen Que te coge la corriente Dos putas Jugan con la 2-20 Somos la recarnación De corazón valiente Los raperos Te van a atrapar Que no van a parar Que rimar En el canto Es un bebé Es un tracción Oh, oh, oh Oh, oh, oh Nah No, no, no Muchas gracias Sí Ablazo para el circuito del libre Y Charly Mucha rima Sí Sí Que me escucha Y después copina Es lo que es Alvidente Muchas gracias Mira, los juganos caderos Apretan a lograr la verdad Hay que usar Más sucia Que la palabra 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 Sí Mira Suba tus manos No hay que creer Que la verdad Se dice Sin pedir permiso Que suba sus manos ¿Entiendes? Tomás jugó Prepárate Para el desacato Ajá Vamos Gracias Oye Empieza tú Empieza tú Empieza tú Lo menos más largo Espérate, mira Ahora te vamos Te vamos a decir una cosita Te vamos a dar un avance Chiquitico De lo que se está haciendo De lo que se está trabajando Suavecito Vamos a hacer silencio Que esto es acapella Mira, esto es acapella Escúchalo Y escárgale Para que esté en talla Vamos allá Ahí nada más Mira, esto Los que vi camino acá Vamos ahí Camilo Camilo A cerebro Por favor, mi hermano Eso es verdad, mi hermano Para no poder Déjame A ver si puedo resistir Mira, esto Esto lo escribí Cuando venía para acá Porque normalmente Dividen las cosas Ideológicamente Y por pensamiento Y yo quiero rendir Los homenajes A una pila de personas Ahora mismo No me apagas la luz Hermano Yo estoy recibiendo Si me sigue Rando la luz Mira, apagame hermano Esto es simple Dice Antes que mis ojos Dejen de ver la luz Quiero hacerle un homenaje A Benny Morey A Celia Cruz A Médico de la Salsa A Los Bambam Willy Chirino A Cándido Fabré A Las de Aida A Los Zafiros A Pablo Milanés A Silvio Rodríguez Llamar al hotel A Compay Segundo Isabel Gau Arturo Sandoval A Juana Bacallao Iraquere Elio Rubén Los Papines Selena González A Buenafe A Hermanos de Causa A La Charanga Vieja A Escuadrón Y por supuesto A Los Grandes Músicos Del Malecón A Tosco A Poblito Ferrer A Andén Tiquicorona A Alberto Álvarez A Lumbe A Las Anacahora A Los Que No Mencioné Que Fue Más Parte De Esta Historia Que Nuestros Corazones Alcanzaron La Gloria Que Fueron Divididos Por Tan Solo Un Pensamiento Entre y Fuera Del País Están En Nuestros Sentimientos Han Hecho Bailar Muchas De Estas Generaciones No Entiendo Por Que No Pueden Estar Acá Con Nosotros Muchos De Yo Voy a Decirte Algo Ahora Mira Esto Es Un Poquito Más Largo Pero Escúchalo Mis Hermanos Que Lo Veo Y Se Contremendamos Por Ustedes Y Es Así Ya Está Lista La Próxima Entrega Sin Coro De Las Que No Se Pega De Las Que Duelen Y Son A Los Fieles De Los Real Llegan Que Abre Los Ojos Que A Una Isla Que Fique Se Ciega Otra De Guerra Otra De La Realidad Que Niega El Estratega Llega Abriendo Fuego Luego Desde Descanso Vuelve De Nuevo A Dominar El Juego Esto Es Arrucha Y Pele Pelele Yo No Me Entrego Hay Que Tirarme A Los Cojones Como A Camilo Sin Fuego No Nego Sio Mis Ideales Sosio Sale Dale Mis Principios No Tienen Finales Yo No Muevo Caderas Ni Algo De Fiesta En Mis Temas Yo Conmuevo Al Que Espera Que Hay Quien Hable De Sus Problemas Necesidades Violencia Y Mentiras Del Estado Sus Mecanismos Absurdo Corruptos Y Manipulados Y Policías Que En Vez De Odio Me Dan Pena Pues Son Tampome Mierdas Que No Ven Que Son Víctimas Del Sistema Yo Tengo Un Lema Vivo Vivo Cuba Libre Un Pueblo Que No Traiciono Y Un Lápiz De Alto Calibre Un Compromiso Progresista Que Hace Que Me Caguen Todas Esas Putas Que Se Venden Y Se Hacen Llamar Artistas Yo Soy Un Cronista Del Barrio Un Liricista Realista En Pistas Guerrero De La Tista Que A Diario Lucha Porque Supuestamente Es Que Inteligentes Se Abran Y Son Tan Imbéciles Que Solo Oyen Malas Palabras Bueno Venga Pa Ustedes Pa'l Ministerio De Cultura Pa'l Gobierno Los Grupúsculos Que Interno En La Censura Pinga Porque Pa'l Mi Pinga Va A Ser Que Esto Suba Pinga Pa'l Los Chibatones Maritones Que Aventuras Bien No Se Escuda Bien No Se Escuda Ni Callan Que Los Perros Ladren Lo Dispamen Y Lo Llamen Gusano Indeseable Te Voy A Hablar Más Claro A Ver Si Me Entiendes Compadre Contra Revolucionarios En Coño Tu Madre No Dejan Un Paolo Sé Que Ancien Poderme Vigilan Mi Casa Y Que Amenazan Con Desaparecerme Yo No Tengo Enemigos En Mi Vida Así Que Cualquier Cosa Que Me Pase El Pueblo Sabe Que Viene De Arriba Arriba Quírense La Máscara Muestren Que Son Que Tienen Para Mí Presión Prisión Paredón No Tengo Miedo No Tengo Miedo Por La Verdad Me Rico A Estas Alturas A Lo Único Que Tengo Es A Descensionar A Mi Hijo No Tengo Miedo No Tengo Miedo Es Ara De 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 a ¡Súbelo, suba! ¡Súbelo, suba! ¡Ciérdelo! ¡Ciérdelo! ¡Vamos con el... ¡Ay! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Pincero! ¡Estoy de aquí para dar gracias a los que no atrasan! ¡Ciérdelo! ¡Para poner frases con clases! ¡En las últimas pases! ¡No es pases! ¡Menaces! ¡Poternos pases! ¡Aunque disfraces! ¡Locos pases! ¡Vingo a pase! ¡Pelea no gase! ¡Con el teano interno! ¡Sea rota lances! ¡Facidad! ¡No es que clases! ¡Balances! ¡De rima que hace! ¡Que todo el fin detrás! ¡Todo habrá ser veneno! ¡Dime que hacer! 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 Estoy las cuatro estaciones en años, las libretas Esta vez es la que escribo, otra es la caraño Pago daño, yo engaño vivo por la poesía Pero cuando me pongo que retuvo, no respeto ni la autografía Dime vueltas que programen la gama, musas me llaman Me ganan, es para la resistencia No quiero drama con damas, por fama amo y me aman Después más sana para la guararrana de fresa No cesa la fuerza de esta otra pieza que expresa lo que la prensa Se trae y se clava en tu pieza, besa, piensa Soy gozo de un estilo callejero y de un fondo más teneuroso Que el del silencio de los costeros Lloran y lloran, no innovan, roban, se drogan a todas horas Las lojas drogan, se traban, baja de flocos Tengo una escoba que barre modas y falsos guiobas Me cago en tu coma, bomba, acomódate en otros suocos En el rojo vivo, vivo y no vivo, sino derribo al vivo Que se hace el vivo conmigo y sigo en tres paticas Cuido mi estilo, escribo, creo sonidos Aunque para mis vecinos haga ruido en vez de hip hop Tic no tag es igual a tic tatato Están en rebarra los infartos, los raptos y asaltos En el marco, que esta reunión marco lo necesario Pues cargo con la misión de llevar mi cultura a barrio Consejo sano para los sicarios y los repas No se metan con el meta, pa' que el meta no le meta Fabrique bien las críticas, que explique en mi contra Tú voy a hacer que el hip hop se cree que mantenga la forma Mi mitas, mi citas, no me debilitas, gritas Malitas, caritas, pica, bullitas, se quita Bullitas, mierditas, mierditas, banditas, campañitas Y al final sigo teniendo bien parada la pluma Y tila, no hay empate Tus puterías me excitan y soy más puerco que Shrek Cuando se me modifica, aquí está Es que la merienda los instrumentales quita Y tiene a los raperos azotándose la musita Te pita la guanita y quita, quítame ya el dedo Que no soy el botón del mando de un sofisticado juego Voy de nuevo, hacer de nuevo algo nuevo y claro Con un par de huevos en una y una pluma en la otra mano Que para el cochero yo no paro, no Porque más que para esto yo nací para ser yo Y hacer un hip hop, que le ronca y le traquetea La marea sube y baja y no se raca la aldea No creas que uno pelea, por ideas ridículas Diana el héroe sí, el que no alcanzó películas No hay mandíbula que cuando pinche no se abra Diga o no digan mis temas, malas palabras Peligroso como un sin en medio de diez huracanes Un pacachi sigue el cuchichichi en mis calcañales El marco oscuro de los diamantes que el bruto Goa, go de la canoa que adecó a cuapotuto Chie, chie, haga el respeto Chie, 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 chie Say what, chie, 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 chie Oíde, chie, 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 chie Lo traga tinta, chie, 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 chie Poli humana Chie, 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 chie Chie, 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 chie Chie, 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 chie Trabaja, loco El problema, el problema es Que por la televisión No hay un programa musical Que realmente refleje el arte Que se está haciendo No nosotros, mi hermano Hay una pila de gente que son músicos Y amar lo que hacen Que no se andan vendiendo Como unas locotas ¿Me entiendes? Sube la mano, Rota Y ya sube la mano Lo primero es amar lo que tú haces, hermano Y respetarlo por encima de cualquier cosa Aunque te apaguen Aunque te censuren Aunque te prohíban cantar En cualquier lugar ¿Oíste? Nosotros vamos a seguir firme Diga lo que tú digas Y siga acusándonos contra revolucionarios Nosotros amamos este país Y respetamos más la bandera que tú No te pongo pa' eso Muchas gracias Vamos, Ori, vamos, Ori No le deje el juego No le deje el juego No le deje el juego Vamos No le deje el juego Vamos allá, chicos Vamos allá, Ori, yo Esto es nada Sube la mano Sube la mano Rápido te callo Paso los lugares y nunca ensayan Esto soy más bueno que en primera Va a ser y en mayo Aquí no hay payo Nadie le tumba a la que fue la calle Caballo Represento los del barrio Solo plum y papel me son necesarios Yo no quemo la TV y la radio Pero cuando No hay luces Y me pongo de cara el audio Voy a seguir dando Y un sí Cuando me introduce Me luce No hay negocio socio No hagas que sin como el mismo el un sí Que si se pone en base Hay que reencojense Hay que ponerte como hay que ponerte No te atravieses Puede que te pese No te esfuerces De los mismos puestos Así que empiecen a correrse Y no quiero bla 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 ni na Que me erizo Pide permiso y sale por la fuerza atrás Que la parada está llena de tesoros Todos quieren montarse en el coro así que esperan los gestos mamá Tráigate tu este rap Después tu verás Que conmigo esas cotorras no llegan ni a la mitad Esto es mucho paz Ellos más cagón que está Me dio sin paz Es mi sello que es crack Si no lo sabré yo Lo tengo entero Si llego a un buen party A primaria recogerse el pelo Dicen que a mí hay que apagarlo Y que van a comerlo Ese pinta está en el abuso Pero habría que verlo Y chamacones de uno en fondo Tú sabes bien cómo me pongo Baja la cabeza y aguántate el cuello Se acabó el abuso Empezó el atropello Y chamacones de uno en fondo Tú sabes bien cómo me pongo Baja la cabeza y aguántate el cuello Se acabó el abuso Tú eres un atropello Estas sílabas son las pilares Esquíbalas y vuelen Imagínate mi poder Y quítate que real no eres Animático, revienceré Que tú naciste Se de un segundo, no había daño Y hablamos de los demás La cuenta no te da Y se te está olvidando ¿Quién te escribe? Inspirado en la realidad Y es bien Oscar Rodríguez Vive tu mundo inigente Que mi mente se resuelva Que te mando a dormir Y luego a plonita de cabeza La fuerza Sigue virgente Intensa Sobresaliente Y en la mesa Y sin besa Y sin besa Y remember Y en la blanengue Y dengue Que tú amarille Y creente Que no se acribuye Ya no ha sido un día sin lío Ni fríamente Que por un piso Todos sin perdón Te manden pa' Colón pa' siempre Manten sobre el conden Los ojos abiertos Ten Mucho tacto, men Mira bien Que te coge el tren Porque bien Los sueños están pa' que tipo Que vive en las nubes No ven ni con lenta Los diablitos Distancia debe mantener Porque te va a coger El acuerro Y jugo La balleta De Guillermo Que es tu papel Susito que es mío No te sale Incapaz Te tengo más atrás De los cordales Tú Tú más que sé Que estás catalogado Entre los animales Cuando te pides Como yo Te aguanto De las vocales No se compara Y pare de hablar Mariquita de mierda Reláquese Con pere, espere Y supere Mientras causo Trajo coloqueado Mi mando soy un mao Dice que tú estás loco Sí Pero loco Por tocar de lao Bomba Y se va con el uno En fondo Tu sabes bien Cómo me pongo En fondo Baja la cabeza Y aguantate el cuello Se acabó el abuso Empezó el atropello Y se va con el uno En fondo Tú sabes bien Cómo me pongo Baja la cabeza Y aguantate el cuello Se acabó el abuso Empezó el atropello Ya Pa' ti Loco Una bulla Rodilla Una bulla Para este festival Inmenso Que se hace Con mucho amor Y trabajo Pa' matragar Lo que hay Gracias A estos tramos acá De verdad que sí Muchas gracias Mira Déjame decir algo Mi hermano Esta canción Que vamos a cantar Es muy importante Pa' nosotros Y creo que es muy importante Pa' todos Pa' todos Los que estamos aquí Presentes Yo solo le voy a pedir Que cuando esto se acabe Mi hermano Porque eso es lo que quieren mucho Que cuando esto se acabe Ninguno de nosotros Nos damos daño Y vamos a seguir divirtiéndonos Y vamos a seguir disfrutando de esto Que se pasa mucho trabajo Y solamente Es una granja Mi hermano Oíste Esta canción yo se la quiero Dejar a cada uno De los cubanos Que están dentro Y fuera de este país Vamos Ese es el local Sientelo Yo amo mi país Y soy un patriota Y soy un patriota Y soy un patriota Y soy un patriota Los que la amortazan Con su falsa libertad Esta es nuestra realidad Vivimos que encerrados En la frase Todo este pueblo Pero no lo controla el Estado Estamos catados A sus métodos caducados Aquí todo está Lo que yo digo Y todo lo que yo hago Ya estoy cansado De seguir su plan Socialismo No es un problema Son las cuestiones que te dan Si crees que en ellos Quieres bueno Si me crees malo En otro lado Fuera como si toda la tierra Es un gusano Y es que la mano Un cubano Sin problema económico Tenerlo aquí en la tierra Es un problema ideológico Dicen no hay Ahorren y resisten Pero mismo Y es por la tienda Y claro Es culpa del imperialismo Que cosa es comunismo Dime Salud gratuita Para todos Y que yo voy a la clínica Y tú encima Que me pague el Nacional Y me cobre el CEDUCE Después somos que iguales Claro Esa es la mierda De acuerdo al encima Y pregunta El que no trabaja ¿De qué vive? Y te has preguntado El que trabaja ¿De qué vive? El problema reside En algo concreto Nuestro sitio Es una burla Y los matados Hay una falta de respeto Y respeto Pinesio se ha vuelto un cabrón Y que hay un pueblo Nadie se atreve a decir La edición De todo muro Pepe Grillo Para evitar la depresión Y es que Dios Más de un millón En nombre de la revolución Se repite la canción Primero ruso Ahora saben quién es Bolívar Y conocen China Por televisión Política en cualquier relación Que el tiempo nos campara Va a ver que hay que aprenderse Cuando nos contén Lo de usted deja la cara Sin límites y sin piedad Nos tienen masticando un chicle Que hace rato Que no sabe a nada Estadio no es caro Ya que estamos claros ¿Qué? Y cuando se caiga el burro Le vamos a dar los palos Rompí mi cadena Nadie me para ahora La calle es mi marido Es redentora No me tapen tirano Siéntame en calibre Las 26 tocan a los huevos ¡Viva la Cuba Libre! Patrón como aseo Represento la vida entera Hay que matarme Porque cuidarme la bandera ¡Fuera! No más compresión Que el machete libre Cubano quítate el guillete ¡Viva la Cuba Libre! Cada vez que aprientan Palla tuerca Y nos ponen más traba En la calle hay que jugarla Con los betas Y la java Será el caso de un señor Que la pensión no la alcanzaba Y faltó porque le echaron cuatro Por vender guayaba El abuso no se acaba Crece como un encambre Solo es de allá Ustedes los que quieren Rendirnos por hambre Cubano que estresarse No hay coranza que resista Entre el que llegue a más Y casarse con un turista Cuba Qué linda es Cuba Es que la vende La quiere más Tabaco, ropa, pulante Fiesta si no eres de aquí La mitad de pueblo No conoce a los niños Más lindos en su país Si Solo miro Que a ti comeo El pasatiempo nacional De la pelota Es que el peloteo Mi carrera Pago acá Por mucho Y se la cuenta Que Si la juntara Toda Llegaría Que a su destino Se habla mucho De Democracia Participativa Nuestra opinión Por la decisión Lo cuenta de arriba Uno salió De un campeón Esto que va El family Capi Nadie dijo Ni suena Eso Cien mafias Papi Me está Capi Yo soy la más engañada Pero siempre sale un pudeíto Dicho alto Sabemos las mierdas Que hacen que roban No pueden mentir Y casi será un pedante Tiene para un huir Que me canso aún Como llaman traidores A los deportistas Y los jantistas Que se quedaron Petrones Hay traidores Que lucharon Por esa revolución Que están en el campo Y casi sin casa Eso sí es traición Desinformación Corrupción Y hasta el detalle A la raíz Ni siquiera sabemos Lo que está sucediendo aquí Después de marchas Ciego Que mi minibar no logra Mira el capitán Que este banco Hace tiempo Que eso sobra Y es que Sabemos bien Lo que nos falta Sabemos bien Lo que nos sobra Y en tanto tiempo Llega revolucionaria Las series Nos hemos dado cuenta Que en Cuba Son las mujeres Nadie me para ahora La calle es mi venida Es una redentora Y mi papá es tirano Sienta descalibre La ventana de huevo Vivamos a libre Paco como maceo Represento a la ida entera Hay que matarme Y matarme en la bandera Bueno No bajo presión Que el machete vibre Cubano Juntate el grillete Vivamos a libre El único sentimiento Más grande Que el amor a la libertad Es el odio por aquel Que no la niega Digo Ernesto Che Guevara Estoy firme Tú sabes que en la ceja No se juega Patria muestra Venceremos Eso nos han enseñado Ya no les creemos Que el engaño ha terminado Mucho tiempo de silencio Y miedo Vaquen del estrado Revolución es cambiar Lo que debe ser cambiado Basta de puerto bastado De que antes quiera poder Yo crecí con sus mentiras Y sé que existe algo mejor Terminaré el dolor El cambio será indeteñible Vaya voz para mi pueblo ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva Cuba Libre! En color a todos los héroes Sin nombre De este país Yo soy un patriota loco No me voy a ir muy pinga loco No me voy a ir muy pinga Tienen que matar a nadie 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 Que se vaya los que foran Dedicación especial al cuadro patriota Bomba ¡Vamos a! ¡Bravo! ¡Mira! Gracias. ¡Mira! Gracias. Hermanos, hermanos, lo que pasa es que tenemos que entender que nos tenemos que unir no solo para comprar rumbo y fiestas. Tenemos que unirnos para pensar, para reflexionar y pensar que sin amor no nos podemos armar, hermanos. Tú tienes la mente sucia, igual que yo, necesitamos limpiarlo un poco, para eso no hay fa, ¿entiendes? Eso no lo venden en la tienda, eso está en el corazón de cada cual y hay que echar pa'lante nosotros juntos. De todas formas, los que no nos conocen van a conocernos y hoy nos conocieron. Y así se acaba el concierto mucho, hermanos. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá, yo. Sube la mano, mi bañita. Sube la mano. Sube la mano. Sube la mano. Dame un beso pa' la tumba. ¡Dame tu mano al aire! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Qué! ¡Qué! ¡Wow! ¡Oh Dios mío! ¡Díselo! El día pasa, sigo encerrado, censurado Me siguen mirando como un disidente connotado Rechazado por los medios Apoyado por las máximas pesadas El tiempo de frío y sin grasa Mi trabajo avanza, apresante en los contáculos El día me premiarán, como la encima no está en vivo Y yo, solo voy a dedicar a los hermanos Que explodaron en su centro por oír a los ancianos Censurado, ¿qué? Poesía posada El Etrequiocho, la prosofía Abajo como hace 3 febreros, el 3 de la musa Mi filosofía, como millón de pura hora Poesía y corazón, miseria humana No sé qué químite cae Mantenimiento al agua El atropello y los que faltan por venir No tengo muchas ganas de escribir Ahorita me puedo morir Que me voy super tranquilo En la seguridad, en el cielo me dan asilo Llegando voy a preguntar por Camila y Bob Martín Y le voy a contar las injusticias Seguiré haciendo el D Esto no lo mide Busquenme a mano derecha En la tercera nube Que ahí me van a encontrar haciendo mucho rap Abrazando a mi abuela y hablando de mí con tu pa' La coveja negra del sistema El estilo callejero y auténtico que no frena Esto no frena, estamos fuera de tu alcance Lo que me siento metástasis en la sociedad Como el cáncer Cada frase enlace a la victoria Ella volvió una juventud Que se cansó de dar clases de historia Soy una escoria que no confía en empresarios Que hace poesía fiel mi compromiso con el barrio Contrario a la marea, mis ideas no tienen precio Es desahoga de un pueblo con miedo Que vive en silencio Sé que con presión, paz espiritual sin costo Y vive en la que traiga, deja el mar sin ver a un costo Otro, que va a estar en mi cifra Es un libro en la cárcel de tu piel Es un prisionero de tu amor La de las playas, los turistas, las mulatas, los hoteles Que son las noches de los fiestas Erróneos sábanos La de delitos, policía corrupto La prostitución, el chivador y la violencia La democracia ante los hermanos Y así lo que al destino sigo Censurado, prendido, grado, perseguido Callarme, rompo, vivo Porque conozco mis derechos O sea, donde van los desaparecidos Juventes sido con la palabra consciente No pienso utilizarla para mentirle a mi gente Aunque arriba intenten hacer guerras frías Tienen poder, cuento mental Yo tengo la verdad en la calle fría Yo soy mi empresa, mi agencia, mi disquera Mi institución no es un gubernamental, sino callejera Mi mercado, mi distribuidor, mi representante Mi director, mi autor, mi cantante Yo soy la gente, soy el barrio, soy el pueblo Yo soy la calle, soy el blanco, soy el negro Yo soy mi ley, yo soy mi constitución Mi batalla, mi idea, yo soy mi revolución Yo soy Cuba, soy la paz, soy la guerra Yo soy la sangre, soy la tierra Yo soy mi gobierno, yo soy equipo cubano Yo soy mi comandante Muchas gracias Muchas gracias Gracias por esperar hasta esta hora, mi hermano Te quiero mucho Lo queremos mucho Gracias por apoyarnos, parcello Con los años de tu solo Y por estar ahí en cada momento Eso es bien, basta Según el plato de los años de tu solo estamos acá, nosotros y muchos músicos que no tienen espacio para hacer su arte. Roberto Matraca, chamaco Delgado Arni, que no pudieron votar acá. Eso es lo que hay. Muchas gracias a Dios, de la aldea. Nos vemos el año que viene. Oiga, 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 oiga. Oiga, apájame las luces, vamos echando esto, vamos echando esto. Esto que está en pantalla, vamos echando, vamos echando. Apájame las luces, apájame las luces. Escuchando, avisando. ¡Ay Dios! Si no, ahora sí, hermano. Pues son de los guardos, porque si son de los caros, son de los caros. Son de los caros, son de los caros. Pero nada, te lo regalo, porque ya se hacen falta, hermano. Gracias, Brim. Cuídate mucho. Hasta luego, cuídate por ahí. Música Mi covechea, pero es mía, no es prestar No hay más nada desde la tierra haciendo ra Mi covechea, pero es mía, no es prestar No hay más nada desde la tierra haciendo ra Arando los renglones, dañando la realidad No hay más nada desde la tierra haciendo ra Mi covechea, pero es mía, no es prestar No hay más nada desde la tierra haciendo ra Arando los renglones, dañando la realidad No hay más nada desde la tierra haciendo ra Manolo, muchacho carajo, le he dicho que no trabaje más con esos indalajos Vamos para que ponga una orden ahí Manolo ¡Suscríbete! Atiéndeme, ¿pa' qué canta reggaetón? ¿Cómo está la situación? Tú no eres rapero, tú no quieres un bufón Vas a ser el campeón del festival del bofetón Yo voy a improvisar, canta tu mejor canción Oye, niño, ya, a mí me gusta reggaetón, ¿por qué quitaste eso? Oye, ni tú ni ellos cantan más, guía Esto se acabó, vamos No hay más nada No hay más nada ¡Manolo! 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 Oye, que tú haces cuerozo para ahí en la puerta A ver, por favor, entra y cámbiate de ropa, anda Ah, mira bien Dale, hoy le vamos a dar la noticia a los muchachos Te deja ver Chica que no sé por qué lado va a venir aquí últimamente Fíjate, yo no quiero que hable nada delante de él Anda, entra y cámbiate ya una vez, anda Dale Dale Mira esto Mira esto Mira esto, ¿qué pinta de hecho, hijo? Ya tengo una misma, ¿en qué cosa es esto tan chiquito? Esto es una grabora digital ¿Digital? Lo último, hermano, ¿no? No, tú sabes, la adelanto, aquí en el campo este tú sabes cómo es la cosa No me endo atraso Sí, sí, pero la tranquilidad de que hay en este sitio cualquiera la quisiera tener en la ciudad La tranquilidad, es que ya un momento que ya te aburre Lo que tiene que hacer es dejarme para la Habana allá para ver si acaba de grabar en el estudio del socio tuyo Ah, mira, hable con él ya Hable con él ya Lo que pasa es que hace falta que yo le dé un dinerito porque hay que salvarlo Sí, ah, ya Pero apenas lo tengo, ya Tengo que recoger, no va a pagar Claro, voy a ver Claro, tío, luchando ahí, luchando, uno es luchador Y en la vida hay que esforzarse para lograr lo que uno quiere, bueno, tú sabes eso Seguro que sí Gracias, mi amor Yo también me voy a seguir sembrando flores y momentos buenos Oye, ¿tú me trajiste el mandato, mamá? Oye, ¿tú me trajiste el mandato, mamá? Oye, los proyectores Tú puedes seguir teniéndole tan rico a este, para que siga pensando, dice, para la ciudad, no hay que hacer como...